El gobierno anunció un fideicomiso para ayudar al sector informal en su recuperación económica, pero muchos no tienen claros los requisitos para aplicar a los créditos que otorgará el Ejecutivo. No tengo ningún conocimiento de cómo aplicar a este crédito. Que den más informaciones de cómo va a ser ese crédito que dice el gobierno. Que uno ya esté más sabedor todo lo que van a pedir, para uno llevar los papeles o qué sé yo lo que piden. De acuerdo con el gobierno, cada solicitante debe llenar un formulario en línea. Pero la falta de acceso a internet impedirá que muchos puedan aplicar, opinan los comerciantes. San Salvador tiene esa ventaja que está conectada. En las áreas rurales sí estoy, pienso que tal vez van a tener dificultades. Tras la reducción de sus ingresos durante el periodo de cuarentena, todos coinciden en que tener acceso a estos créditos les permitirá saldar deudas con proveedores o prestamistas. Espero que así sea, que nos brinden la mano, porque de aquí somos las que sacamos sustento del día. Dicen que van a dar como un año de plazo para que uno nos pague. Y eso estaría bien porque uno en ese año puede recuperar, porque ahorita sí está un poco pegado. El monto máximo que podrá recibir un beneficiario será el 80% de la cantidad solicitada para cubrir cuatro meses de operaciones. Para ser elegible, la persona debe poseer un crédito vigente con categoría de riesgo A o B al 29 de febrero de 2020. De no poseer crédito, el solicitante puede presentar su constancia de filiación a CONAMIPE o una prueba que recibió un préstamo de un proveedor de crédito registrado en el Banco Central de Reserva. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.